Tenga en cuenta que la primera puesta en marcha debe ser realizada por un técnico de calefacción cualificado. En primer lugar, asegúrese de que la llave de paso bajo la caldera está abierta y a continuación encienda el aparato. Una vez que el aparato está encendido, la pantalla mostrará AP para Access Point. Si desea realizar la puesta en marcha con la aplicación VitoGuide en su dispositivo móvil, abra la aplicación y seleccione Puesta en marcha. La aplicación le guiará en la puesta en marcha paso a paso. Se le pedirá que añada el código de activación de un termostato Bicare si va a instalar uno. Recomendamos este paquete por su sencillez y por la comodidad para el propietario. Para ello, simplemente descargue la aplicación Visman VitoGuide en su dispositivo móvil y seleccione Puesta en marcha. Si desea realizar la puesta en marcha mediante la pantalla de la caldera, pulse el botón Menú durante aproximadamente 4 segundos y aparecerá C1. Iniciar el programa de llenado. La pantalla muestra la presión en bares. Para finalizar el proceso de llenado, pulse la tecla de Menú durante aproximadamente 4 segundos hasta que aparezca el siguiente paso. Inicio del programa de ventilación. La pantalla muestra la presión en bares. Para finalizar el proceso de ventilación, pulse el botón de Menú durante aproximadamente 4 segundos hasta que aparezca el siguiente paso. Para seguir los siguientes pasos, pulse siempre OK, elija la función deseada con las flechas arriba y abajo y confirme con OK de nuevo. Para ajustar el tipo de gas, pulse OK y luego seleccione 2 para gas natural o 3 para GLP. Pulse OK para confirmar. El paso C4 no aparece para la serie VitoDense 1. Para el paso C5, pulse OK y seleccione para el sistema de humos deseado el diámetro y tipo de chimenea. Especifique la longitud del sistema de humos en incrementos de 1 metro. La longitud máxima depende del sistema de humos y del diámetro. Cada curva de humos de 90 grados equivale a 1 metro. Para especificar el modo de funcionamiento del control de la calefacción, seleccione entre las opciones mostradas y pulse OK. Para especificar el esquema hidráulico apropiado, seleccione uno de los 10 esquemas predefinidos. Por ejemplo, sistema con un circuito directo sin aguja hidráulica, seleccione opción 1. Se pueden configurar más esquemas hidráulicos en la app de VitoGuide. Si ha seleccionado el modo de funcionamiento por temperatura exterior en el paso C7, el paso C9 le permite seleccionar qué circuito de calefacción se controla externamente. Si se conecta un módulo de ampliación externo EMEA1, seleccione la opción deseada. En caso contrario, seleccione cero. Para fijar la fecha, seleccione el día, el mes y el año. Para ajustar la hora, seleccione primero las horas y luego los minutos. El cambio automático al horario de verano e invierno puede seleccionarse con ON. Selección de la función a realizar mediante una señal en el conector 96. Por ejemplo, la opción 2 seleccionaría la activación de una bomba de recirculación de agua caliente sanitaria externa. Si ha seleccionado el modo de funcionamiento por temperatura exterior en el paso C7, puede activar un único mando a distancia Vitotrol 200E con ON, que controlará un circuito y podrá actuar sobre el resto. Una vez completado el último ajuste, aparece el símbolo de fin en la pantalla. Confirme con OK para iniciar la prueba del sensor de temperatura de salida de gases y en la pantalla aparece FST. El sistema realiza un reinicio. El sistema ya está listo para funcionar. Puedes establecer los intervalos de mantenimiento a través de la app VitoGuide.